Aquí estamos en Algo que Contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores, preparados ya para compartir nuestra historia del día, como ya lo anunciamos en toda la semana, lo estuvimos promocionando, y así que quiero, sin dar más vueltas, presentar a nuestro invitado, a Jorge Corol. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy, Jorge? Hola, Eduardo. Buen día. Y a toda la gente, la audiencia, también muy buenos días. Bien amanecí, gracias a Dios, bien. Un poquito por ahí nervioso, ¿no es cierto? Porque es difícil, a pesar de que tengo experiencia de trabajar en radio, pero siempre hay cosas distintas, digamos, ¿no es cierto? Pero bien, gracias a Dios, bien, bien, bien. Pero me alegro mucho, Jorge. La verdad que, mirá, sabías que acá contamos historias, ¿no? Sí. Contamos las historias, por eso vinimos con la tuya. Le contamos también a nuestra audiencia que nos conocemos hace poco con Jorge. Sí, la verdad que sí. La verdad que se dio un par de charlas ahí, ¿no? Jorge... Fíjate que es curioso también, ¿no es cierto? Que nos conocemos hace poco, pero sin embargo teníamos dos o tres amigos en comunes, y que no sabíamos. Viste, cuando uno empieza a hablar, ¿no? Sí, a hablar, a escarbar, qué sé yo. Pero es como si yo le conozco a fulano, a mengano, y al final... Y vos sabés, Eduardo, que no es la primera vez que me pasa esto. No es la primera vez. Así que... Pero bueno, acá estamos. Pero vale, yo estoy... Yo cuando empiezo una amistad, una relación así con una persona, digo que esto también se trata como una plantita. Vos tenés una plantita, compras una plantita, o te regalan una muda de una plantita, y la tenés que ir regando, la tenés que ir cuidando despacito. Entonces yo creo que la amistad también es así. La regás todos los días, la cuidás, entonces esa plantita va desarrollándose para arriba, creciendo, pero también va para abajo, formando sus raíces, formando eso que precisa una planta para permanecer en la tierra. Entonces yo creo que la amistad es eso también, formar una especie de una plantita que depende de vos o de la otra persona hacer ese esfuerzo por regarla, cuidarla, cultivarla, y después queda una amistad que, por más que venga viento, venga lo que sea, si vos formás, yo pienso así, si vos formás una buena amistad, no la van a derivar, no la van a tirar cualquier cosa. Jorge, ¿y a vos te interesan los amigos? Sí, me interesa. ¿Crees que son necesarios los amigos? Sí, sí, fundamentales. Pero ahora, amigos, amigos también, muchos son conocidos. Sí. Muchos son conocidos, gracias a Dios conozco a muchísima gente, pero amigos, amigos son creo que pocos, ¿no es cierto? Y lo que yo tengo, por ejemplo, si le tengo que reprochar algo a un amigo, se lo voy a decir. Si él es mi amigo, yo pienso que él me va a comprender. ¿Vos sos de los que van face to face? Sí, 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 totalmente. El cara a cara. De frente, cara a cara. Y si te tengo que decir, mirá, me enojé contigo por tal y tal cosa, se lo digo. Entonces, ahí es que vuelvo a lo que te decía. Si verdaderamente es tu amigo, ¿te va a entender? Y si me pasa a mí que venga una persona y me diga, Jorge, me ofendiste el otro día cuando me dijiste tal cosa o la otra o esto, tal vez por ahí en el momento no me doy cuenta, pero tampoco me lo traigo y me lo dejo. Soy como la vaca que tiene tres estómagos, ¿no es cierto? Un tiempo de digestión y después... Un tiempo de digestión. Entonces después tengo que ir y decirte, Eduardo, te pido disculpas porque realmente lo que pasó, tuve la culpa y te agradezco que me hayas venido a hacerme ver mi error. Sí, señor. Porque eso te hace también hacer mejor persona. Sí, más vale que sí. Mirá, y para los que no te conocen, porque si bien por ahí tenés muchos conocidos, como decís vos, ¿no? Para los que no te conocen y quieren saber... A ver, en este momento está en la radio Jorge Corol. ¿Quién es Jorge Corol? A ver, ¿cómo te definís vos? Yo me defino como una buena persona. Me defino como una persona que me gusta ayudar a la gente. Por ahí no económicamente, porque una ayuda a una persona no es que necesita algo, una ayuda de plata, digamos, ¿no es cierto? Me gusta compartir, me gusta hacer amistad, me gusta mucho charlar. Soy una persona muy servidora, muy servidora. ¿Sos uno de los que prestás tu oído por ahí o tu tiempo, como decís vos? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y me preocupo por el problema del otro. Entonces, bueno, trato de ver... A veces lo podés solucionar y a veces no podés solucionar. Pero en lo posible sí. Trato de... Hay situaciones también, por ejemplo, una de las situaciones que por ahí no me gusta meterme, son las situaciones de peleas matrimoniales, por ejemplo. Eso trato de no meterme, porque es una cosa muy difícil en el sentido de que... Después, ¿qué puede llegar a pasar? Suponete que hablas con una chica, si es un matrimonio que está enemistado. Y después ellos se abuenan y no sabés el riesgo que podés perder porque a lo mejor cualquiera de los dos inventa alguna cosa y voy a quedar mal yo. Pero más vale. ¿Me entendés? Entonces, en ese problema es un problema que muchas veces... A veces me vienen y te preguntan, o te dicen. En eso es lo único que trato de no meterme. Jorge, ¿y cuándo naciste? Yo nací el 24 de julio de 1954. Creo que a las 4 y media de la mañana. ¿En serio? Sí. Así que ya andamos cercanos a los... 68 años ya tengo. Miráos. Pero gracias a Dios, bien, Eduardo. Gracias a Dios, bien. ¿Acá en Posadas? Yo siempre he ido nacido y malcriado en Posadas. Ah, mirá. Sí. En la Chacra 46. Sí. ¿Y cuántos hermanos? ¿Cómo estaba formada tu familia cuando naciste, Jorge? Nosotros en total somos 7 hermanos. Son 3 antes que yo y 3 después que yo. Así que estás en el medio. Estoy en el medio. Estoy en el medio. Bueno, sí, nosotros los chicos, ¿viste? Que dicen que... ¿Viste el del sándwich del medio? Sí, el jamón del medio. El jamón. No, no, no. Y gracias a Dios, como hermanos, tenemos una buena relación como hermanos. A pesar de que por ahí nos peleamos, ¿no es cierto? Como hermanos. Te vino la risita, ¿viste? Claro, claro, ¿viste? Jorge, ¿y tu papá, tu mamá? Mi papá falleció hace unos 14, 15 años, con 92, 93 años. Mirá vos, contame algo de él. ¿Qué hacía él? Uy, ¿qué hacía mi papá? Por eso nos remontamos a su época cuando eras chiquitito. Chiquitito, ¿no? Sí. Y mi papá, en un tiempo, vino cuando vino a hacer el servicio militar, quedó en el ejército, siguió la carrera en ejército. ¿De dónde vino? Él es de Apóstoles, de Colonia Las Tuna. Mirá. Y, bueno, ahí en el servicio militar quedó, y después pasó a Gendarmería un tiempo, y después, por ofrecimiento de dos personas amigas de él, se va a trabajar en negocios particulares. En negocios particulares. Así que fue vendedor también, él vendía, por lo general, artículos de muebles, artículos del hogar. Ahí está. Fue uno de los primeros que vendió heladeras a querosén, por ejemplo, a Camposada. ¿Y alguna vez puede ser que tomaste querosén? ¿Quién te contó? Me enteré, me enteré. A ver, contame eso, ya que dijiste, Jorge. Bueno, en casa teníamos la heladera a querosén, por supuesto, y teníamos el farol a querosén. Y yo tenía, creo que tenía seis años, más o menos. Yo era un chico muy metido, muy metiche, tal y así que muchos años, y hasta ahora tengo un tío que me llama Tom, que venía del tocotón. Porque yo tocaba todo, todo yo tocaba, todo me gustaba. ¿Qué era el tocotón? Y el que tocaba todas las cosas. Eso, tocotón, toco esto, toco aquello, toco allá. Soy, hasta ahora, soy una persona muy inquieta. Me cuesta muchísimo estar dos horas sentado quieto. Bueno, entonces, mi padre, nosotros siempre vivimos ahí en la Chacra 46, que es más o menos en la cercanía del Club Huracán. Y mi madre se había dado cuenta que papá no le dejó, porque se compraba querosén cuando se conseguía también. Entonces, él tenía un tambor de 200 litros y de ahí venía el querosénero, que todavía me acuerdo que era un mayor. Seis años tenía, fíjate, y todavía... Entonces, ponían un... En ese tambor, mi padre compraba 10 litros, 15 litros, 20 litros, depende de la altura del mes, depende de la plata que tenía. Porque era un hombre trabajador de comercio, ¿no es cierto? No teníamos... Y... Mi mamá dijo que no tenía querosén. Entonces, yo le dije, yo voy a ir a sacar, mamá, si yo sé sacar. No, dijo, no, no, no saque. ¿Para qué? Me dijo, no sé. ¿Para qué me dijo que no, si yo igual? Pero de cabezudo nomás, ¿viste? Entonces agarré una latita que mi padre sacaba, me fui con la manguera, metí la manguera dentro del tambor y me arrodillé, me agaché como hacía mi padre y le pegué un... Un chupón. Un chupón y no salió nada, ¿viste? Entonces, bueno, tengo que hacer de vuelta, pero no sabía que, por lo chico que era, no sabía que el querosén quedó en parte de la manguera. Entonces le pego un chupón y con más fuerza. Y ahí sí, ya vino el querosén, ya se me fue al estómago. Tragaste todo. Tragé todo. Entonces justo estaba, mi padre estaba edificando la casa, una casa nueva. Y ahí lo único que yo me acuerdo fue... ¿Te asustaste, Jorge? Sí, me asusté, me desmayé. Y lo único que me acordaba, que me acuerdo, es que vino un señor, uno de los que estaban trabajando, y le dijo a mi mamá si tenía leche y ajo. Entonces me dieron ajo machacado, machacado, con leche, y me hicieron tomar y tomar y tomar y tomar. Y eso me produjo una... para devolver, como vómitos. Sí, sí, sí. Entonces gracias a eso, Eduardo, te puedo decir que yo hoy te estoy contando la historia. Porque el querosén llegó al estómago y medio que quedó ahí, y cuando me empezaron a hacer... Y gracias también que la gente vio lo que yo estaba haciendo. Entonces no me llegó el querosén a los pulmones. Porque, eso yo me enteré después, ¿no es cierto? Con el tiempo me contaron mis padres. Sí, te hubieras muerto, Jorge, ¿no? Sí, 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 porque me iba a quemar los pulmones. Ahí tenías seis años. Seis años más o menos tenía, sí. Así que tu papá se descuidó un toque... No, papá había ido a trabajar, y se dio cuenta que no tenía, y yo... No, yo sabía todo, pues yo era grande. Seis años. Jorge, ¿y de tu mamá qué te acordás? Te digo así, te emocionás, Jorge, ¿no? Sí. Y vale emocionarse, Jorge. Para eso estamos en este programa. Porque queremos contar las cosas humanas, como digo siempre. Sí. Y bueno, pero uno recuerda y son lindas cosas, Jorge. Sí. Finalmente son cosas lindas. Mi padre fue una mujer muy sufrida, imagínate, con siete chicos. Siempre fue ama de casa. ¿Cómo es su nombre? Ella se llamaba Olga Clelia Cáneva. Mirá vos. ¿De origen italiano o no? De origen italiano, sí. Mi abuelo materno, mi abuelo paterno, materno, sí. Y la abuela y el abuelo vinieron de Italia. Y los abuelos de parte de mi padre y los paternos eran de Ucrania. Mirá vos, esa junta, ¿no? Esa mezcla, ¿no es cierto, Jorge? Sí, sí, sí. Y bueno, una mujer muy guapa, muy trabajadora. Ella nos tenía siempre la ropa, los delantales almidonados, muy buena cocinera. Lo único que por ahí le tendría que reprochar es que ella no me dejaba cocinar, no quería que yo cocine. ¿No le gustaba que estuvieras en la cocina? No, no, no. Porque decía que la cocina no es para los hombres. Ah, sí. Sí. Y bueno, cosas de antes, ¿viste, Eduardo? Sí, sí, sí. Y bueno, y para peor, las veces que me ponía, una vez me puse a hacer, ella estaba haciendo buñuelos y se fue no sé para dónde afuera a hacer algo y agarré yo el preparo de los buñuelos y tiré en el aceite. No, no, no. Y tiré con tanta fuerza que me salpicó. Aceite caliente. Aceite caliente en todo este brazo derecho. Qué bárbaro, Jorge. Entonces eso era un punto en contra para que yo me meta en la cocina. Le dabas la razón. Le tenía que dar la razón, ¿viste? No tenía que estar en la cocina. Diez años, nueve años, le daba la razón, ¿viste? Ay, qué loco, Jorge. Y realmente te digo que si tendría que decir, yo no la disfruté tanto a mi mamá. Porque cuando tenía diecinueve años, ella tenía, no me acuerdo si cincuenta, falleció. Entonces justo en ese momento que vos por ahí necesitás de tu mamá, necesitás de... ¿Dónde estabas cuando ella falleció, Jorge? Acá en Posadas. Acá. Yo estaba trabajando y cuando llego a casa me entero de eso. Ya cuando llego a casa veo un movimiento raro y ya me imaginé lo que pasó. ¿Ella estaba enferma? Ella estaba enferma, tenía un tumor en la cabeza o dos tumores en la cabeza, la operaron en Buenos Aires y después uno se da cuenta, los médicos le dijeron que bueno, que iban a ser seis meses lo que iban a pasar para después recuperarse. Pero había sido que le dijeron que tenía seis meses de vida. De vida. Sí. ¿La notaste diferente cuando ese último tiempo había? Sí, 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 pobrecita. Sí, sí, sí. Los últimos seis meses no podía hacer cosas. No, no, muy, muy... Y ella también era una mujer muy... también muy bondadosa. Trabajaba. Trabajaba muchísimo ahí en la parroquia San Antonio, haciendo docenas y docenas de empanadas para las quermeses, para las fiestas. Y en mi casa, para todos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Lo que nos faltaba nunca al mediodía era un plato de sopa. Entonces, la comida, el lavado de ropa, mano todavía, porque no teníamos luz, no teníamos electricidad. Pero fíjate vos, Jorge, y la... me estoy tratando de remontar a ese tiempo con tus hermanitos, los más grandes, los más chiquitos. Sí. Ustedes con papá, mamá, creciendo acá en el barrio, en Posadas. Y por ahí cuando decías eso, te iba a preguntar, viste que el programa justamente es para poder contar historias con valores, como decimos. Por ahí, ¿qué valores uno aprendió del papá, de la mamá, de los abuelos? Y veo que aprendiste mucho a trabajar. Sí, sí. Ese gesto para con los demás, de estar atento, servicial. Viste que uno a veces dice, ¿de dónde aprendí eso, no? Sí, sí. ¿Por qué soy así? Cuando te hacés ese tipo de preguntas, y de repente te vas dando cuenta que quienes te educaron, te inculcaron parte de lo que sos hoy. Sí, totalmente, totalmente, sí. Sobre todo mi padre, ¿no es cierto que era, como en aquel entonces, la cabeza de la familia? Y un hombre muy trabajador, muy guapo, y hacía muchas cosas, muchas cosas de la casa la hacía él al venir de trabajar. Y mi madre también, mi madre también, ¿no es cierto? Pero siempre digo que yo no la pude disfrutar realmente más a mi mamá. Y no tenés idea de hoy, por ejemplo, de personas, de amigos, que me dicen, mi mamá tiene 98 años, 97 años. Y lo primero que se me viene a la cabeza, digo, qué bendición que tenés, qué bendición que tenés, atenderla, cuidarle, porque realmente al principio uno por ahí no se da cuenta, pero después te das cuenta la falta que te hace tu madre. Totalmente, Jorge. Y de mi padre, bueno, también muy trabajador. Siempre digo que mi padre por ahí no me dejó unos 5, 6 millones de dólares que me hubiesen venido bien. Pero me dejó algo, perdón, que yo lo considero más valioso. Me dejó un apellido, me dejó, me enseñó a ser honesto, a ser sincero, a ser trabajador, a tener valores, a tener valores. Me dejó educación, respeto por sobre todas las cosas. Lo único que por ahí mi padre también, que ahora por ahí entiendo o no entiendo, y si tendría que reprocharle, fue por ejemplo que muchas veces recibíamos castigo. Nos pegaba, pero yo creo que no era, no lo hacía por maldad, te voy a decir, sino que pensando, o pienso yo que mal enseñado o mal aprendido, que de esa forma se educaban un chico. Entonces, bueno, pero bueno, yo por ejemplo ahora tengo 3 chicos y jamás le pegamos a ninguno de los 3 chicos. Mis hijos no pueden decir que se le pegó un día. ¿Y también sos abuelo? Soy abuelo. ¿Eh? Sí. Viste, sos abuelo y ya te estás emocionando, recordando a los nietos. Jorge, vamos a ir cerrando nuestro primer bloque. La verdad que muy, muy linda historia. La gente se estará preguntando también, a ver, ¿de dónde apareció Jorge Corol? Y todavía no saben por qué en realidad Jorge fue convocado al programa, por qué vino para acá. Pero eso lo dejamos para el próximo bloque, porque ahora vamos a nuestro tema musical del día. Y aquí estamos en Algo que contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores. Estamos por Cadena Express, la radio más importante. La verdad, acompañados de nuestra gente, nuestra audiencia, de todos los fines de semana. La gente del Chaco, que siempre nos escribe de resistencia. Así que un beso grandote para también la gente de Apóstoles, acá del centro de la provincia de Misiones. Y sobre todo para unas amigas de Wanda, que siempre están acompañando. Y ni hablemos de la gente de Posadas, porque la gente de Posadas está diciendo, Hoy está con nosotros Jorge Corol, contando su historia, compartiendo con nosotros aquí. Y la verdad que muy, muy contentos con él. Y le decía en el corte, le decía a Jorge, Jorge vas a tener que contarnos un poco, por qué viniste a la radio, qué fue lo que te atrajo. Porque cuando me dijeron, mirá, Eduardo, hay un amigo, un amigo por ahí en común, que tenemos con Jorge Corol, se llama Mariano López, a quien le enviamos un saludo grande también para Mariano. Totalmente, un saludo a Mariano. Que Mariano nos está escuchando, Jorge. Ah, mirá vos. Sí, y hablaba con él, hablaba con Marita, tu hermana. Ah, mi hermana. Un beso grande para Marita. Sí, sí. Y Marita me dice, vos sabés que ahí, Jorge tiene una historia, Eduardo. Tiene una historia y está bueno de poder compartirlo, porque siempre pienso que cuando algo nos pasó en la vida, Jorge, porque a todos nos pasan cosas diferentes. Y una vez, justamente Marita, me había recomendado una canción en donde decía que el dolor nos iguala. Claro. Y veíamos acá que pasaron por la mesa de algo que contar, tantas experiencias y vivencias, tantas emociones que hubieron aquí en este espacio, Jorge, en donde decimos, fíjate cómo es la vida que muchas veces nos preguntamos por qué me pasa esto y no tenemos respuesta. Pero cuando por ahí uno se hace la pregunta del para qué, empieza a reorientar su vida y le empieza a dar un sentido. Entonces es como que empezás como a encauzar algunas cosas, ¿no? Porque un montón de cosas hay que nos pasan que son un misterio y no sabemos. Pero justamente por ahí, con vos, Jorgito, que dijimos, a ver, esto estaría muy bueno para la radio, era, contame vos, de primera mano, cómo fue tu infancia, cómo naciste vos, Jorge. Bueno, mi infancia fue hasta los dos años más o menos, una infancia normal, digamos, y yo no sé exactamente, pero yo creo que tenía dos años y medio, dos años y cuatro o cinco meses, había, hubo en la Argentina una epidemia de poliomelitis y, bueno, y me tocó a mí. Allá por el año 60 más o menos eso. No, creo que fue en el 56 más o menos. 56. Porque yo tengo entendido que hubieron tres epidemias, una anterior, que no sé si fue en el 52 por ahí, te aclaro que todavía no existía en la vacuna para la parálisis infantil, una fue en el 52, por ahí 51, 52, la otra fue en el 56, que ahí fue que me agarró a mí la parálisis. Me afectó un brazo y un poquito un pie, pero más me afectó el brazo, me afectó la paleta, digamos, ¿no es cierto? ¿El lado izquierdo o el derecho? El lado izquierdo, el lado izquierdo. Homóplato. El homóplato, claro, no es la paleta, es el homóplato. No, no, está bien, pero es importante que nos vayamos entendiendo. ¿Vos sabés qué hice yo cuando me contaste de lo de la poliomelitis? Sí. Busqué un poco, busqué e investigué un poquito en internet, obviamente que para poder saber mejor, para eso vamos a googlear, pero por ahí para los que nos están escuchando, la poliomelitis es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar una parálisis total en cuestión de horas. Sí, sí. El virus se transmite de una persona a otra, principalmente por vía fecal, oral, o con menos frecuencia a través de un vehículo común como el agua o los alimentos contaminados y se multiplican el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefaleas, vómitos, vómitos, rigidez del cuello y dolor en las extremidades y dice que uno de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente de las piernas, y del 5 al 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. Sí, de los pulmones. Entonces, contanos vos cómo fue tu experiencia. Bueno, mi experiencia fue que comencé, todo también fue esos relatos que me fueron contando después, ¿no es cierto, Eduardo? A mí, yo empecé con fiebre, con fiebre, 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 mucha, mucha fiebre, y no había forma, creo que estuve como 3 o 4 días con muchísima fiebre, entonces me llevaron, creo que primero a un médico que me recetó, y después fuimos al hospital. Cuando fuimos al hospital, yo ya habían pasado más días, porque también yo creo que los padres antes pensaban, como ahora también nosotros, ¿no es cierto?, tienen fiebre nuestros hijos, nuestro bebé, y bueno, le damos tal cosa por recomendación médica, pero bueno, vamos a esperar 24 horas, 48 horas, y me llevaron ya muy mal al hospital. Yo me quedé, según mis hermanas, como una especie de, como un flam, un pedazo de carne así, como un flam, que no tenía, no podía sentarme, no me podía parar, estaba solamente acostado, y lo primero que hicieron en el hospital, parece que ahí enseguida ya me detectaron que tenía parálisis, entonces me aislaron, y eso me hizo acordar ahora la epidemia, por el COVID, de separarme, y yo estuve en el hospital, creo que estuve como dos meses internado, no tenía contacto, salvo con mi madre, creo que dos o tres veces por día, y la idea era justamente para que no contagies a los otros, para que no siga contagiando, y más en mi caso que habían muchos hermanos, y fíjate Jorge, que estuve leyendo, que dice que con que un niño tenga poliomielitis en un país, es un riesgo para todo el país, porque dice que es muy, muy contagioso, y por eso, después de con el paso de los años, bueno, obviamente que después salieron las vacunas, que ahora vamos a contarlo un poco también, pero para erradicar a esta enfermedad que es letal en muchos chicos, y bueno, ahí en el hospital estuve, ya te digo, como dos meses más o menos, que ya me había bajado ya la fiebre, pero me quedé prácticamente inmóvil, y no sabía cómo iba a seguir evolucionando esa parte mía, entonces en casa mi padre me hizo una cama especial, una cama prácticamente de una tabla, porque entonces eso me iba a dar más rigidez, supuestamente a mi cuerpo, no se notó todavía que era un brazo que tenía afectado, después sí a los cuatro o cinco meses, se dieron cuenta, para acomodarme en una silla también, también me ponían en una silla alta que había hecho mi padre, y me ponían almohadones alrededor, porque yo no podía mantener el equilibrio, entonces me ponían almohadones. Por eso tu hermano te había dicho que quedaste como un flan. Claro, claro, sí. Y bueno, seguimos, seguimos, yo seguí evolucionando bien, gracias a Dios, después a los ocho, nueve meses seguramente, me empecé a parar, empecé a parar, me empecé a caminar con dificultades, y no me acuerdo por medio de quién, Eduardo, pero también gracias a Dios que mis padres tuvieron la posibilidad de llevarme al ALPI, asociación, asociación de liga, asociación de liga, asociación de liga, asociación, liga argentina contra la parálisis infantil, ahí está, esa era, ALPI. ¿Un lugar para hacer rehabilitación? Para hacer rehabilitación y para hacerte, estudiar más tu caso. Sí, ¿y dónde estaba el ALPI? Vos sabés que no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Pero sabés en qué provincia? Sí, no, en Capital Federal, en Capital Federal, y ahí volviendo un poquito a lo que dijiste hace un ratito atrás, que a veces nosotros vemos los problemas, o vemos, no vemos los problemas peores que los que tenemos nosotros, hay gente que pasa, yo ahí veía muchísima gente, como vos decías, que no podía caminar, yo gracias a Dios podía caminar, primero mal, pero podía caminar, muchos chicos, en un pulmotor, que de por vida, iban a tener que quedar en el pulmotor, ¿qué significaba eso, Jorge? Contanos un poquito para aprender. Y un pulmotor era más o menos, yo relaciono ahora, con esta máquina donde te hacen la, la resonancia magnética, que te meten adentro de un tubo, y ahí te daban oxígeno, para que te ayude a respirar, y que te haga evolucionar los pulmones. Justamente porque la enfermedad, la enfermedad te ataca los pulmones, dice toda la parte muscular, muscular, de la caja toráxica, así, y bueno, y ahí me empezaron a dar cada vez más cosas, me dieron un aparato, como una especie de un corset, te voy a decir, que me ponía en el pecho, y era en chapa, como un ángulo recto, entonces tenía que ponerme, y estar con ese, unas 3, 4 horas por día, 5 horas, cuanto más tiempo estaba mejor. ¿Y cuánto tiempo te quedaste allá en el Alpi? Y en el Alpi la primera vez, me quedé 4 meses más o menos, después volví a... Es muy importante. Sí, sí, muy importante. Jorge, ¿y acompañado de tus padres? Acompañado de mi padre, más de mi madre también, porque él tenía que también venir a trabajar, estaba, vivía en la casa de una tía, hermana de mi padre, que todavía me acuerdo, Callao, 1111, Callao y Santa Fe creo que es. 11, 1111. 1111, sí. Y bueno, y ahí, me apasionaba, por ejemplo, salir a la vereda, ellos vivían en un sexto piso, por ahí, una cosa así, a ver los tranvías, a ver los... Vos un poco inmóvil, pero te gustaba ver. Sí, me gustaba, sí. No, no, ahí yo ya caminaba, con dificultad, pero caminaba, caminaba, porque me quedé allá, porque durante 15, 20 días, me tenía que ir a hacer, un poco de rehabilitación, de gimnasia, me hicieron muchísimos estudios, de sangre, de una cosa, de la otra, bueno, hasta que se detectó que realmente me afectó, el brazo izquierdo, y un poquito al pie derecho, y me dijo, me... le dijeron a mis padres, que ellos después me iban contando, cuando yo ya era más grande, que de acá en más, ya era solamente con rehabilitación, tal es así, que en una de los... en uno de los viajes que... si te comenté de eso, de los chicos en el pulmotor, y yo decía, tenemos lo mismo, pero él está peor, pobrecito, así que eso me daba fuerza, por ahí a mí, me alentaba, y... en una de los... de las visitas otra vez al Alpi, le recomendaron a mi padre, un monociclo, que era una especie de un triciclo, pero tenía dos ruedas atrás, una rueda adelante, y en la rueda de adelante, yo apoyaba los pies, para girar el... la dirección, te voy a decir. Para hacer ejercicios. Para hacer ejercicios, pero lo fundamental de eso era, que yo para movilizar ese aparato, ese triciclo, ese monociclo, lo tenía que hacer con las manos, ¿me comprendés? La mirabas. Entonces eso me daba fortaleza en las manos, me hacía forzar las manos, y la hacía... Jorge, todo eso era como una forma de hacer kinesiología. Kinesiología de ahora, exacto. En aquel tiempo, en aquella época. ¿Y ahí cuántos años tenías cuando estuviste para el Alpi? Y la segunda vez, yo calculo que me fui con cuatro o cinco años, después me volví a ir a los diez años, más o menos, y después me iba una vez cada año, pero tenía, mi padre tenía que avisar, y alguien me atendía acá en Posadas, pero no me puedo acordar si era un doctor Pérez, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero cuando te fuiste allá siempre me hablabas de que, me hablabas de la historia de un auto. Ah, eso sí. Ah, mirá, mirá, ahí te sonreíste, Jorge, a ver, ¿a qué te hizo recordar eso? Cuando estabas ahí en Callao 1111. Estaban Callao 1111, y a veces vos veías autos, unos autos chiquititos, chiquititos, ¿no es cierto? y para subir y bajar la persona, abría la trompa del auto, ¿me comprendés? La puerta era la trompa del auto. Ponerle un auto como un Fiat, por ejemplo. ¿Pero eran autos deportivos o qué? No, 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 eran autos que se usaban para dos personas. Mirá. Sí, no, no, no puedo, hoy día no sabría qué auto es, viste, pero me llamaba la atención que en ese entonces había bastante y estacionaba y se abría la puerta, a ver, te voy a decir, vos te parabas frente al auto y se abría la puerta hacia la izquierda y ahí bajaba el chofer, viste, y cuando iba a subir, otra vez la misma. ¿Vos sabés qué? Esos autos me quedaron grabados, me quedaron grabados, imagínate que yo tenía 6, 7 años y yo me, me, y me encantaban cuando veía esos autos venir. Y después vos estabas con tu monociclo. Y después yo andaba con mi monociclo que también era, fue una pelea en casa porque todos mis hermanos querían jugar con eso y eso no era mi juguete. Y ahí le dijiste, no, el que tiene poliomielitis soy yo, soy yo nada más. Así que bueno, pero por supuesto que siempre un rato le prestaba, le daba. Sí, más vale, buen hermano, buen hermanito del medio. Sí, sí, Jorge, pero cuando detectaron que tenías poliomielitis, en ese momento no existía la vacuna. No, no existía la vacuna. La vacuna yo creo que arrancó en el año 60, me parece. Tengo entendido que fue en el año 60, que primero era una vacuna sal, si no me equivoco, que era una vacuna inyectable. Y después salió la sabina oral, que era un terroncito de azúcar con una o dos gotitas. ¿Vos sabés qué busqué? A partir de ahí, ya, por supuesto, se vacunaron todos en mi casa y yo también, ¿no es cierto? Le preguntamos a un médico si me vacunaba, si valía la pena, y me dijo, nos dijo que sí, le dijo a mis padres que sí, que vale la pena, porque me podía volver a, era tan contagiosa, yo en algún momento supe qué cantidad de chicos se contagiaron, pero ya se me pasó, ya se me pasó. Mirá que había buscado en internet también que Jonas Salk había inventado una vacuna contra los tres tipos de virus de la poliomielitis, pero tenía el inconveniente de que era intramuscular. Entonces, Sabin, Sabin desarrolló una vacuna vía oral que se suministraba a los niños en un terrón de azúcar y comenzó a utilizarse en el 57, pero fue autorizada en 1962. Ah, 62. Así es. Y fíjate que este médico, Albert Sabin, fue un virólogo polaco, nacionalizado estadounidense, de origen judío, que en 1931, en Estados Unidos, obtuvo el grado de médico, luego llegó al Hospital Infantil de Cincinnati, en Estados Unidos, en el 39, y allí vio los terribles casos de niños atacados por la poliomielitis y la estudió. Mirá. Y descubrió que se transmitía por vía oral. Sabin declinó a beneficiarse económicamente de su descubrimiento y, bueno, y después de eso, como él trabajó mucho, así apareció la vacuna, ¿no? Podemos decir que esta enfermedad afecta principalmente a los niños menores de 5 años, pero cualquier persona que no esté vacunada puede contraer la enfermedad sin importar su edad. Es un dato importante, ¿por qué? Porque no tiene cura, pero se puede prevenir. Sí, 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 se puede prevenir, sí. Y ahora, justamente, hace poquito, terminó una campaña de vacunación contra la poliomielitis. Hace poquito acá en... Sí, sí, sí. No sé si fue solo acá a nivel de la provincia o a nivel nacional. Yo calculo que a lo mejor fue nacional. No, dice que cuando se hace la idea es hacerlo organizadamente en un país completo porque no es... Tiene una... O sea que seguro que... Un nivel de contagio muy alto. Que puede llegar a aparecer otra vez. Sí, sí, sí. Por eso es permanente peligro, digamos, de que se tenga, vamos a decirlo, controlado el tema, ¿no? Yo te digo, Eduardo, que gracias a Dios, yo no sé si me agarró, te voy a decir, en forma leve o fue el accionar rápido de mis padres. No te puedo decir cuál es, pero si bien me afectó, no es cierto, el brazo, y vos podés ver que tengo un brazo, lo tengo siempre pegado más al cuerpo, no tengo fuerza con él, no lo puedo levantar, pero vos sabés, Eduardo, que no me impidió hacer muchísimo trabajo. No hay... Es que ahora... ...cosas que yo no hice teniendo problema de élite. Jorge, pero eso todo lo vamos a contar en el próximo bloque. Bueno. Sí, porque yo quiero que la gente sepa, porque yo también, a ver, yo tampoco sabía, ahora estoy... Investigando. Escuchando, estoy aprendiendo, la verdad que estoy aprendiendo todo el tiempo, Jorge. Sí, hay cosas que yo también estoy aprendiendo, Eduardo. Sí, sí, sí. Y nunca es tarde para aprender, ¿no? No, no, no. Estamos compartiendo, fíjate, a través de tu historia, de lo que a vos te pasó, como me dijiste alguna vez, por ahí la gente pensaba, eh, Jorge, te agarró una CV. Sí, muchísima. La gente te pregunta sí, porque una asocia... El jueves me preguntó. Sí, me preguntaron. Y te preguntaron. El jueves, sí. Y bueno, y te preguntaron eso, y nada que ver, porque de la polio, ¿quién más habla? ¿No? Sí, exactamente. Gracias a Dios, a Dios se logró controlar. Controlar. Pero vos sos producto, por ahí de ese tiempo, en que no había la vacuna, entonces después vamos a ver también qué te parece, si es importante vacunarse o no, fíjate lo que te pasó a vos. Claro, claro. Y bueno, Jorge, pero por ahí en ese tiempo, como te dejó con cierto grado de discapacidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo el lado izquierdo del cuerpo. El lado izquierdo del cuerpo, sí. Vos, cuando ves a alguien con discapacidad, Jorge, ¿qué te pasa a vos? Mirá, sea la discapacidad que sea, no sé si, cómo decirte, pero me toca algo a mí. Me toca algo a mí. ¿Lo ves como un espejo? Sí, lo veo como un espejo. Lo veo y por ahí, si es peor que yo, digo, la pucha, qué suerte o cómo Dios me ayudó en lo que me pasó a mí. Cómo Dios me ayudó. Y te voy a contar algo así, así de paso. Me pasó hace tres, cuatro meses, creo que fue al tiempo que cambiaron de mano las avenidas acá en Posadas. Yo estaba parado en la avenida La Valle e Ituzangó. Si bien no estaba en el medio de la calle, estaba un poquito más hacia un lado, te voy a decir. No sé también por qué te cuento, pero estaba el semáforo en rojo y cuando me doy cuenta, en la esquina estaba parado un señor con un bastón. Por supuesto, se ve que era ciego, ¿no es cierto? vos sabes Eduardo que apagué el auto de donde estaba, le puse las valijas, las valizas, y no te estoy contando para alabarme, nada por el estilo. Y me bajé del auto, me fui a ayudarle al señor, le digo, ¿qué necesitas? Le dije, estoy en la avenida La Valle, me dice, sí, estás en la avenida La Valle, ¿dónde querés ir? Quiero pasar del otro lado a tomar colectivo. Entonces, yo ya había aprendido que cuando le ayudás a una persona de discapacidad de visión, tenés que pararte adelante de él y él te tiene que tomar el hombro. Esa es la verdadera forma de ayudarlo. Sí. No tomarle vos el hombro o el brazo. Entonces, hice eso. En ese transcurso, cambia la luz y empezaron las bocinas a lo loco. Y yo estaba pasando con el pobre hombre discapacitado y la gente no le importó eso. ¿Sabés qué dolor me dio las cosas que me me dijeron algunos autos, algunos automovilistas y uno me felicitó. Uno me felicitó. ¿Me entendés? Entonces, cuando veo así una persona discapacitada, me me toca el alma. Me toca. Sinceramente me toca. Pero más que nada por pensando que yo no tuve nada comparado con esa persona. entiendo. Sí. Jorge, así que... Pero lo hice Eduardo, no sé, me brotó el indio como quien dice y sentí que esa persona necesitaba esa ayuda, ¿viste? Y los autos, bueno, que esperen un minuto más, un minuto menos. Y bueno, mirá, esas son las experiencias que pasan, son las cosas que decimos cuando hablamos del objetivo por ahí del programa poder contar nuestras vivencias acá para tomar conciencia de cómo vivimos como sociedad porque como dijeron ya varios que pasaron aquí por la mesa nadie toma conciencia hasta que te pasa, ¿no? Y cuando te pasa ocurre esto. Ah, después tengo otra de un chico con discapacidad. Y me contás en el próximo bloque, ¿eh? Y bueno, vamos a contarte en el próximo bloque. Y más vale, porque es momento de ir a la música, Jorge, la gente también quiere escuchar música. Sí, por supuesto, ahí vamos, dale Laura. Y aquí estamos en Cadena Express, la radio más importante, en algo que contar, algo que contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores en compañía de Jorge Corol compartiendo con nosotros su historia, sus vivencias, la verdad que cosas muy, muy interesantes, así que vamos a escucharlo porque estamos en mitad de la historia de lo que tenemos programado y bueno, me estabas diciendo, Jorge, en el bloque anterior que la... Mirá Eduardo, te cuento una anécdota que me pasó con un discapacitado. Sí, con un chico discapacitado. yo tenía 12, 13 años más o menos y... porque yo dentro de todo Eduardo tuve una niñez linda, sana, entonces no era que me impedía vivir mi niñez. Jugaba al trompo, a la bolita, a la figurita. Entonces estaba juntando porque tenía unas pelotas de plástico nomás y yo quería una pelota de cuero, yo quería una pelota de cuero. Entonces empecé a juntar moneditas, empecé a juntar algún cambio que por ahí mi papá me decía, dejándome esas monedas para vos y fui juntando, juntando, a veces me privaba de comer, yo iba a la escuela número uno, a la escuela superior número uno, Félix de Azara, que todavía tenemos algunos amigos que nos conectamos de vez en cuando, Eduardo. Entonces me privaba de comprar un paragüita que era una golosina de azúcar quemada. Entonces empecé a juntar plata para comprarme una pelota de cuero. Había en la antigua Radio LT4 un programa, un llamado a la solidaridad se llamaba el programa. Entonces presentaron el caso de un chico que creo que también tenía poliomelitis y quedó en silla de rueda y no tenían la silla de rueda entonces necesitaban comprar. En ese entonces no había aparentemente asistencia o no sé por qué motivo. Entonces le digo a mi papá y a mi mamá le digo ese chico creo que tenía más o menos la misma edad que yo ese chico quedó mal pobrecito y necesita una silla de rueda yo le voy a dar la plata las monedas que tengo no te puedo decir las monedas que tengo le voy a dar a él para que se compre la silla de rueda total yo después me voy a juntar otra vez mis monedas y bueno y así fue nosotros en casa teníamos teléfono llamé por teléfono y le dije que tenía las monedas de mi ahorro pero yo tuve poliomelitis y gracias a Dios estoy bien camino corro juego y me quería comprar una pelota de cuero pero decidí darle a a este chico que necesita más que yo tus ahorros mis ahorros y bueno y así fue le doné los ahorros yo al otro día tenía que llevar yo o mi padre a una oficina me acuerdo que era en la calle Ayacucho y al ratito en la radio me dicen que este que el señor el dueño de la radio don Carlos Madeler por el gesto que yo había tenido para con ese chico él me regalaría me regaló la pelota de cuero que yo anhelaba mirá si si como no te va a emocionar Jorge no que increíble cuando eras un niño y bueno si las cosas de la vida si realmente si y y bueno una semana dos semanas por ahí me me llevaron y me me dieron la pelota que alegría pero fue una alegría para mí por supuesto la pelota también viste pero el poder colaborar con ese con ese chico sinceramente y bueno son cosas que no van esos son lindos gestos por eso estamos compartiendo eso Jorge si yo creo que si 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 lindos gestos si y justamente mirá hace un par de años me dijiste que por ahí mirá como te voy a traer Eduardo parece que me volví más emotivo si que crees vos que te está pasando a esta altura de la vida ahora con 68 años Jorge vos sabés que me puedo considerar que que logré lo fundamental en mi vida que cosa tengo una hermosa una familia una hermosa familia unos hermosos hijos una excelente excelente mujer como se llama tu señora mi señora si se llama Emma Pazesnik le mandamos saludos a Emma vamos a darle Emma Pazesnik la señora de Jorge creo que este programa estará escuchando porque mi programa Chamame Cero no me escucha a ver no no porque contame un poquito a ver como como es tu programa Chamame Cero tenés un programa de radio tengo un programita de radio como aficionado no tan profesional como el tuyo no Jorge de que se trata y se trata simplemente no te digo en broma en broma si este porque sé que lo haces igual que yo de corazón si señor igual que yo de corazón este y bueno es un programa que va los días sábados en otra emisora de acá de Posadas y fíjate Eduardo que esto me está haciendo juntar más amigos también porque eh tengo un programa de Chamame tradicional un programa de Chamame emotivos me gusta escuchar y saber por qué se hizo ese Chamame me encantan los Chamame de antes me encantan los Chamame tradicionales hurgar un poquito en por qué la letra qué motivó escribir eso pero qué bueno Jorge y si querés otra anécdota más reciente también tengo hay un Chamame que se llama Ramón Amburucuyá Ramón Amburucuyá es una historia eh de una señora que también por ahí se puede insertar en el programa que es una señora de mucho sacrificio de mucho esfuerzo para su vida de mucho esfuerzo para sus chicos eh ella es justamente de Amburucuyá acá en la provincia de Corrientes donde se hace el festival del Chamame Autón Autóctono y ella era una señora que tenía cuatro chicos y trabajaba más que nada como lavandera y planchadora en distintas casas de familia y iba a un almacén importante creo que la más importante en el en ese pueblo y con todas las monedas que tenía que juntaba compraba un poquito de hierba compraba un poquito de azúcar compraba un poquito de fideo y ella decía que lo más importante para ella era que los chicos estén bien y si le sobraban algunas monedas ella le pedía unos caramelos para los chicos yo tuve el gusto hace dos años por esas cosas que te da la vida de conocer sin querer y sin pensar al hijo a uno de los hijos de esa señora mira y si tengo dos minutos te cuento así rapidito si Jorge me voy al festival de Emburucuyá estaba actuando el uno de los que hizo ese chamamé que es Gustavo Miqueri porque esa señora iba al almacén de los Miqueri Miqueri hermanos entonces estaba actuando el conjunto de él que es este Trébol de Haces que era del padre Salvador entonces pide al público que tema querían escuchar entonces empiezan a pedir un montón de temas ¿no es cierto? y yo dije yo soy muy creyente y le dije a Dios le digo Señor yo quiero escuchar Ramón Emburucuyá porque yo lo había conocido ese tema acá en Posadas cuando hizo la presentación la primera vez que se tocó ese tema y Gustavo contó la historia entonces me paro grito o sea Eduardo que primero se formó un silencio en el anfiteatro más o menos 15.000 personas había y grito que quiero el tema ese Ramón Emburucuyá al instante se da vuelta una persona que estaba delante mío y bueno y quedó así y ellos empiezan a tocar el tema cuando empezaron a tocar yo ya largué un sapucag entonces el muchacho después que termina la actuación me dice señor le puedo hacer una pregunta yo estaba medio lagrimeando porque me me emociona mucho ese tema por el esfuerzo de esa madre por el esfuerzo de usted no es de acá me dice no yo soy de Posadas y por qué pidió ese tema Ramón Emburucuyá y ahí le empecé a contar mirá este tema yo no sabía quién él era no sabía de dónde era nada él estaba delante mío nací delante mío con la señora entonces yo le empecé a contar la historia cuando le voy contando la historia él se larga a llorar me emociono yo también pero me vale se larga a llorar y me dice te puedo dar un abrazo me dice yo no entendía nada sí le digo el tipo que estaba sentado el que estaba delante mío que me preguntó por qué yo pedí ese tema le puedo dar un abrazo me dice y cuando yo lo vi a él llorando yo me emocioné más y me largué a llorar me dice quiere que le diga algo me dice sí le digo usted sabe que esa señora Ramona tendría que haber estado hoy acá en el festival y como es de esas correntinas caprichosas que no quiere tomar remedio no quise tomar su pastilla y tiene la presión alta en serio y vos como sabés Leo como conocés y porque es mi mamá me dice mirá vos qué increíble qué emocionante Jorge ¿no? no lo que es el destino ¿no? vos fíjate Eduardo que le abracé nos pusimos a llorar los dos como criatura sos parte de esa persona le dijiste ¿no? sí qué lindo me dijo ella es mi mamá nosotros y me dijo y si quiere mañana vamos a ir a ver el ranchito donde nosotros nos criamos y me llevó Eduardo me llevó tengo fotos tengo no 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 tenés idea de lo que lloramos y lo que lloró la esposa la señora de él por la por la emoción pero sí entonces sinceramente con eso yo decía si me vuelvo a posada ya estoy hecho sí señor ya estoy ya está Jorge y eso y eso que mirá fíjate que todas estas historias que te llevaron porque digo pero disculpa pero lo que yo valoro es esa señora Ramona sí el esfuerzo que hacía para cuidar porque ella era sola no tenía esposo entonces eso es lo que a mí me me toca ese tema y vos rescatás eso y yo rescato y mucho tiempo yo no podía contar esta historia porque me largaba a llorar Eduardo ahora me emociono pero ya y pasó hace dos años sí y lo estás superando de a poco de a poco sí pero me parece muy bien Jorge no yo quería sacarte por eso propósito de tema pero para contarte que si bien esas dos cosas que te apasionan el chamamé la radio fíjate el cocinar aunque tu mamá no quería que estuviera en la cocina no te gustan mucho hacer los postres no no pero ahí Jorge fuiste mucho tiempo preventista sí mucho tiempo y yo me acuerdo que cuando me contaste eso cuando nos conocimos bueno mirá Eduardo viajé mucho fui preventista en la provincia en Corrientes sí pero te pregunté por qué querías a ver qué había en vos para ser vendedor por qué te gustaba y me dijiste ser vendedor es un arte sí es un arte primero también porque viajé me gustaba viajar me gustaba estar en contacto con las personas me gusta charlar me gusta hablar me gusta preguntar cosas y y después bueno la satisfacción de de poder venderle algo a la persona que realmente le sirva eso es lo que me hace entonces si todas esas cosas te gustaban qué cualidades crees vos que tiene que tener un buen vendedor un buen vendedor tiene que ser en primer lugar respetuoso tiene que ser eh la honestidad pero te hablo de honestidad no monetaria sino honestidad en el buen sentido de la palabra tenés que ser una persona honesta no podés mentir para venderle algo a una persona en mi punto de vista me gustan mucho las relaciones humanas me gusta mucho eh eh contar o escuchar anécdotas y el desafío era mío también cuando me decían me pedían o me ofrecían algo para vender eh era mi desafío poder hacer vender te proponías e ibas para adelante si me proponía e iba para adelante y fíjate que en una oportunidad hablando en mi casa con mis hijos una hermana una hija mía la más chica Evelyn me dijo papá y vos que no vendiste en tu vida porque si te pregunto que vendiste vamos a estar mucho tiempo me dijo tres días por lo menos si si entonces te digo de algo que eh vendí muchísimas cosas vendí muchísimas cosas y y me apasiona me apasiona la venta me apasiona Jorge a mí me gusta también ojalá vendamos así en nuestro programa también ¿no? estamos aprendiendo tantas cosas llegamos al penúltimo bloque vamos a una pequeña y breve pausa musical y ahí ya entramos en lo último y nos despedimos ¿te parece? listo me parece ya ¿te parece? ¿te parece? ¿te parece? ¿te parece?